Bueno, pues hoy vamos a cerrar de la mejor forma que se puede cerrar estas entrevistas. Es el cierre. ¿Y con quién? Con Gaby. Con las dos comunicadoras aquí, solo que una venezolana y una española. Pero yo te entrevisto mejor a ti. Cuéntame qué te ha parecido aquí el red carpet o el black carpet. El black carpet me ha parecido increíble. Cantidad, cantidad de celebridades, todos los diseñadores. Entonces, la verdad es que date cuenta que en España, en Europa, tampoco son tan conocidos todas las celebrities de aquí como las de allí. No somos tan conocidas aquí. O sea, que ha sido un reto para ti. Ha sido un reto porque... Exacto. Pero sé que lo estás haciendo muy bien. No sé, yo me lo he pasado muy bien y además, como decimos en España, me enrollo como las persianas. Eso quiere decir que hablo muchísimo. Da igual. Yo me tiró ayer media hora hablando con uno que al final no sabía si era actor, si era diseñador, ni el nombre. Pero hemos hablado. Pero te quedó divino porque me han dicho que lo estás haciendo muy bien. Además, que me gusta cómo se ve. Me encanta la calidad de la imagen. Muchas gracias, mi vida. Vamos a ver cuándo te voy a llevar al programa entonces para que te sientes conmigo y conversemos un rato a ver quién le quita el micrófono a quién. Y dime tú, ¿quién te ha parecido la mejor vestida hasta ahora? Hasta ahora he visto muchísimas. Me ha impactado un vestido que llevaba largo rojo de cuero la mujer del director de orquesta. Hermoso. Hermoso. Sí, yo vi ese vestido. ¿Era como de cuero rojo lo viste? Bello, me encantó. Me encantó. Es de mis preferidos. Además que el rojo, es mi color favorito. ¿Y quién era la diseñadora? No me acuerdo. Me la ha dicho el nombre, pero ya es demasiado acordarse. No sé porque no tuve la oportunidad de entrevistarla, pero sí me impactó mucho su vestido. ¿Y a ti qué te gusta más de la moda? A mí de la moda, yo creo que de la moda lo más importante es sentirla. Te lo digo de verdad. Y algo que cuando te pones te sientes bien. En cambio hay veces, yo con mi trabajo como actriz, a veces me ponen vestidos que digo, qué horror, es que estoy incómoda, es que no me siento. Es que yo para mí es lo importante sentirme bien. O sea, a ver, animar o actuar, porque las dos cosas son diferentes y son difíciles. Sí, son las dos cosas iguales. Lo que pasa es que yo, date cuenta que empecé con 16 años, estando delante de una cámara, entonces toda mi vida. He presentado muchísimos programas en España, he interpretado muchísimas películas, casi 30, entre Italia, Estados Unidos y España, yo que sé, he hecho series. Entonces no lo sé. Me siento bien con todo. Mira, pero yo quiero que me cuentes un chismesito. Vamos a los chismes. A ver. Háblame de Raúl Olivo. ¡Hombre, Raúl! Mi niño es adorable, es súper amigo mío, pero no hay nada con él. No hay nada. Nada, no, no, nada. ¿Te hubiese encantado alguito? No, porque somos tan amigos que ya no hay nada con él, no. Ah, pero él iba a ser mi compañero en esta temporada, pero bueno. ¿Y no? Pues oye, pues es divino. No, me hubiese encantado verte, estar aquí contigo un rato. Y a mí, le adoro. Yo te paso el teléfono y cualquier cosa lo voy a meter. Pues creo, mi niña, que nos vamos a ir a ver el desfile que empieza. ¿Ya? ¿Qué te parece? Vámonos, pues. Pues nos vamos. Genial, mi vida. Genial, mi vida. Genial, mi vida. Gracias.